hola que tal suenico pardo y hoy volvemos con un nuevo vídeo hoy traemos otro speed art recuerda que estos assets los puedes descargar abajo en la descripción dejo el link y si además quieres aprender a hacerlos también dejo la serie de cómo crear tilesets en pixellar abajo en la descripción no siendo más empecemos ah no y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chau.